Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. El día de hoy yo me encuentro muy feliz, muy contento por estar aquí en un nuevo video. En esta ocasión este video que les traigo es para que aprendan o aprendamos a personalizar nuestros dispositivos con iOS de una manera muy fácil y muy sencilla. Ustedes se preguntarán de qué manera se puede personalizar, pues quédense en este video para saber cómo se hace esto. Y comencemos con este video. Bueno, para hacer esto es en verdad muy sencillo. Todo esto lo vamos a hacer mediante una especie de truco. Se podría considerar que va a ser para personalizar lo que es nuestra pantalla de inicio de nuestro dispositivo con iOS. Este video está probado en dispositivos con iOS 10. Si ustedes tienen versiones anteriores, iOS 9, iOS 8 o la versión que ustedes tengan, por favor déjenos ver aquí abajo en los comentarios para que todos sepamos que funciona en varias versiones de iOS. Yo no les digo nada más, vamos a comenzar. La personalización que vamos a lograr con esto es lograr diferentes tonos en lo que es nuestra pantalla de inicio. No les digo más, vamos a ver para que vean tal cual como es este ejemplo. Lo que vamos a hacer es irnos a un navegador, el que ustedes utilicen, puede ser Safari, Google Chrome, el que ustedes utilicen en sus dispositivos y van a introducir esta dirección que yo ya la tengo aquí puesta. De todos modos aquí abajo en la descripción les dejo el link para que simplemente lo presionen y los mande a esta página. Si no, también en este costado les dejo el link para que lo puedan copiar tal cual en sus dispositivos y puedan acceder a lo que es este sitio. Lo que vamos a hacer en este momento es acceder y nos va a mandar a una pantalla como la que están viendo ahorita en este momento en todos sus dispositivos, en la cual simplemente nos vamos a ir a la parte de hacia abajo y podemos ver más o menos aquí de qué se trata, que son fondos de pantalla que hace que se vea de dos colores lo que es el dock, o sea la partecita de abajo y lo que son las carpetas se van a ver de otro color. Se los voy a poner en la pantalla de aquí. Lo que es el dock, la partecita de aquí abajo en vez de aparecer como de esa especie como borroso, dependiendo del fondo que tengamos va a aparecer de cierto color. Y lo que son las carpetas, las que tenemos aquí, nos va a aparecer también de otro color diferente al que tengamos de fondo. Vamos aquí a lo que es el navegador. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona. La raya chiquita o la raya ligerita es el color de fondo y lo que es los costados, lo que son las rayas más grandes, las dos rayas son el color más fuerte. Si nosotros nos vamos aquí en la parte de abajo vamos a tener una especie de imágenes de diferentes colores. Como pueden ver son bastantes las opciones que tenemos aquí. Como les comento, lo que son el color más predominante, por ejemplo aquí el naranja, el color de fondo del dock va a ser naranja y de las carpetas va a ser naranja y lo que es el color de fondo va a ser como blanco, si no me equivoco. Vamos a seleccionar uno aquí. Me voy a ir yo por esta opción que tenemos aquí como especie de... Vamos a seleccionar uno. Esta especie como azulito con naranja que tenemos en esta parte. Simplemente lo que vamos a hacer es dejar presionado. Nos va a lanzar esta opción de que si queremos guardar la imagen, abrirla. Vamos a seleccionar la opción de guardar la imagen. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Ya lo único que nos queda es irnos a lo que es nuestra carpeta de fotos. Como pueden ver aquí yo ya he descargado otras opciones. Este fue el que descargamos, el naranja con azul. Entonces simplemente vamos a seleccionar la opción que tenemos en la parte de aquí abajo. Le vamos a dar aquí donde nos dice usar como imagen de fondo. En esta parte nos va a aparecer, obviamente dependiendo del color que ustedes elijan les va a aparecer esta parte. Y vamos a seleccionar la opción de perspectiva. Aquí lo único que vamos a hacer es checamos que esté perspectiva y seleccionamos en establecer. Le decimos que lo queremos en la pantalla de fondo, la home screen. Y una vez que sea seleccionado nos salimos y podemos ver el diseño que les comentaba. Aquí obviamente el color de fondo es color naranja. Y lo que es el dock o las carpetas va a ser de color azul. Aquí podemos ver algunas carpetas. Y se ven todas de color azul. Vamos a abrir aquí una muy muy rápida. Y podemos ver que se mantiene el color transparente. Pero si lo dejamos por fuera nos va a quedar ese color azulito. Que en verdad se me hace que tiene un diseño muy muy interesante. Como les comento aquí hay muchas opciones. En verdad hay bastantes que pueden ustedes elegir. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de hasta abajo. Podemos ver que de por si son bastantes y hay dos páginas. Nada más es cuestión de cambiarnos a la siguiente. Como pueden ver aquí sigue apareciendo muchas más imágenes que vamos a poder seleccionar. Ahora voy a seleccionar este azul con verde. Ya saben el proceso de guardar imagen. Una vez guardada nos vamos a la carpeta de fotos. Y nos va a aparecer la nueva imagen que ahora es verde con azul. Entonces en esta parte simplemente seleccionamos la opción de aquí. Nos vamos a la opción que se llama usar como fondo de pantalla. Seleccionamos que sea perspectiva. Le damos en establecer. Ya lo que les recomiendo es que seleccionen que las dos tengan lo que es el mismo fondo de pantalla. Porque de esta manera cambia el diseño y se ve muy muy interesante. Bueno, si me salgo podemos ver que ahora es azul con verde. Si yo bloqueo el dispositivo pues simplemente el fondo nos va a aparecer. Vamos a activarlo. De color verde. Entonces con nosotros activemos y desactivemos. Se va a mantener el mismo color verde con los cambios de color azul. Como pueden ver es muy fácil, muy sencillo. No necesitan instalar nada. Simplemente visitar esta página y guardar las imágenes. Algo que se me pasaba comentarles es que si ustedes deciden poner este fondo de pantalla o wallpaper en su pantalla de bloqueo. Lo que va a pasar es que cuando reciban alguna notificación también va a tomar el otro color que nos aparezca. Si ustedes se acuerdan, este en lo que es el dock y en las carpetas nos aparecía de color azul. Pues también lo vamos a tener en la pantalla de bloqueo. Y bueno amiguitos, esto fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. A mí lo personal se me hace una función muy sencilla. Simplemente con estos wallpapers los vamos guardando. Y vamos a tener esa especie de truco que vas a ver que a cualquiera de tus amigos les va a parecer interesante. Te preguntarán que cómo lo hiciste. Yo aquí como en cada video te dejo mis redes sociales. Ya saben que tengo Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter donde me puedes seguir. Me puedes contactar, me puedes mantener al tanto todo, todo, todo. En estas redes sociales que te dejo en este costado de tu pantalla. También puedes ver que tenemos un grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de información en la descripción de este video te dejo el link de la comunidad. Un grupo de Facebook donde somos bastante gente a la cual nos ayudamos los unos a los otros. Y puedes encontrar una solución a cualquier problema que se te presente. También puedes ver que ya sabes suscribirte en el botoncito que te aparece en esta parte. Simplemente en esta imagen le das clic y te vas a poder suscribir independientemente de qué dispositivo estés. Y no olvides checar todos los videos que te aparecen en toda la pantalla. Aquí te aparecen varios que son muy muy recomendados para que los cheques. También olvides checar las tarjetas, videos muy recomendados. Gracias por todo. No olvides dejar tus comentarios qué opinas de este video. Y si conoces algún otro por favor también coméntamelo. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.